Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Llegó la música pesada, pero no tan pesada como un parque. ¡Matecero de callar! Muy buenas noches. Bienvenidos a Silvero. Este programa que se hace desde enero de este año nomás. Y que durará hasta que Juliadosa diga basta, señora. Hasta ese momento. Ese es el único, el único que tiene la autoridad. Es Pierluigi Juliadosa. Muy bien. Arranquemos esta semana con algo que dijo el candidato de Marito. El hombre que aspira a ser presidente y tomar el poder por las astas. Hugo, el toro de las que, por cierto, no pongan esa imagen de apoyo, pobrecito. Bueno, por favor, copio Armar, toda una fiesta para ser campeón. Y vas a perder al minuto 100 con 55, toro querido. Mufa es poco. Bueno, volviendo a nuestro tema. El adelantado candidato es noticia porque declaró esto que van a escuchar a continuación. Vamos a comenzar a cooperativizar a los pequeños productores y vamos a comenzar a mecanizarle a cada uno de nuestros pequeños productores. Vamos a hacer de que en el carpo se vuelva a vivir bien, se vuelva a vivir como en la época del general Stroessner. Muchas gracias. Una cosita, don Hugo. Salvo que los campesinos vayan a recibir tierras como recibieron muchas familias durante la dictadura, no parece muy prometedor prometer que vuelvan a vivir bien como en la época del general Stroessner, cuando la realidad marca absolutamente otra cosa. Digo, por citar, estaría bueno aclarar desde ya si esos campesinos, por ejemplo, tendrían permitido ser cristianos. Digo esto porque allá por los años 60 nacieron lo que se conoció como las Ligas Agrarias Cristianas, unas incipientes organizaciones campesinas apegadas a los conceptos comunitarios relacionados a la religión y al dogma cristiano, que terminó ¿cómo? Con muerte y con tortura. Bueno, si uno piensa bien, acabaron un poco como Cristo, pero sin las cruces. Entonces, ¿nunca escucharon hablar de algo llamado la Pascua Dolorosa? Yo sí. Yo escuché hablar de eso por dos motivos que les voy a contar a continuación. Número uno, porque mi familia tiene origen campesino y algo sabe sobre ese vivir bien de la dictadura, en la que, por ejemplo, venía cualquier líder seccionalero a llevarse tus animales porque había que comer, porque había un acto que organizar, o sencillamente venían a tu hija porque vos eras liberal. Y número dos, porque existe esta mala costumbre arraigada en algunas familias de leer. Y para saber algo más sobre esto, sobre todo si ustedes no son muy fanáticos de Google, pueden ir a su librería cercana y comprar la serie de mitos sobre el electronismo de Fabián Chamorro, el historiador de aquí estamos. Está bueno leer un poquito. Bueno, volvamos un rato a la Pascua Dolorosa, que está lejos de ser un chiste. Y lejos de ser ese chiste que se hacía antes, que venían y te daban una nalgada de Pascua, te decían y te pegaban y no te daban huevo de chocolate. ¡No, señor! Resulta que Stroessner, el ideal de Velázquez, consideraba que las ligas agrarias cristianas eran parte de la organización político-militar. Y entonces, en abril del 76, se decidió asesinar y desaparecer a quienes se consideraban responsables de estas operaciones subversivas. Y meter presos de paso a un montón de campesinos en emboscada, en fin. ¿Será que Velázquez, no sé, se está refiriendo a esto cuando dice que en el campo van a volver a vivir igual de bien de como en la época del general Stroessner? Y permítame parar un poco acá en un pequeño detalle, porque acá los matices son importantes. Velázquez no dijo como en la época de Stroessner, ni dijo como en la dictadura. Dijo como en la época del general Stroessner. Y no sé, creo que se quedó a medias con respecto a lo que quería decir. Yo creo que para cerrar mejor su concepto, podría haber dicho directamente en la época del glorioso general Stroessner, ¿verdad? O incluso lo habría dejado más claro si hubiese dicho en la época del glorioso general Stroessner en la que se podía dormir con las ventanas abiertas siempre que no vivieras cerca de donde se torturara gente porque entonces los gritos no te iban a dejar dormir. Mucho de esto que estamos contándoles está documentado. Y no es solo historia oral que uno se cuenta de uno para el otro, sino que vive para siempre en los informes de la Comisión Verdad y Justicia, donde se detallan las atrocidades cometidas por el régimen estronista. Si usted está viendo este programa y dice, sí, pero ellos tenían como objetivo derrocar a Stroessner e imponer su línea de vida socialista para el Paraguay, probablemente tengan razón. Ahora, si cree que eso es motivo suficiente para torturar hasta la muerte de alguien o degollarlo frente a sus familiares, digamos que estamos en una posición contraria. Y ojalá nunca tenga que compartir una cena con usted porque, bueno, podría terminar eso a las patadas, ¿verdad? Como corresponde. En fin, yo quería contar eso nomás y decirles esta historia sobre los campesinos y sobre volver a vivir bien. Es un discurso, es un discurso muy vacío. Y es un discurso fácilmente desmontable. Y a veces ya no es ni simpático porque, tipo, ¿qué ve lo que creen que el 4 de febrero del 89 cambió en Paraguay? Todo, pio. No, no cambió mucho sobre lo que se venía haciendo. Un artículo de Rodrigo Ibarrola, por cierto, en Teneré Cómplice, que siempre digo que no me quiere, pero no importa, es bueno en lo que escribe. Con datos del BCP muestra que sin Itaipú, el crecimiento económico per cápita de Paraguay en la época de Stroessner era solamente del 1,27%. Con Itaipú subió un puntito y eso ni siquiera iguala al gobierno, ni de Cartes, ni de Lugo, ni de Duarte Frutos. Hablando del Tendota, dijo hace poco él que hay que revisar la historia del Paraguay porque, según Nicanor, la escribieron anticolorados. El informe de la Comisión Verdad y Justicia sobre la época de Stroessner se hizo en época del gobierno de Nicanor. Por si sirva el dato, ya que estamos, ¿verdad? No porque no te gusta lo que digas ya está en contra tuyo. Pero bueno, claro, el estronismo no está prohibido. Y sigue reivindicado directa o indirectamente en Paraguay. Hace unos meses, el secretario del hijo del secretario de Stroessner hacía este chistecito recordando la fecha del golpe en el que llegó Stroessner. Hay sectores que cuestionaron un poco este proyecto de ley de ser algo arbitraria también. Y Aníbal, 4 de mayo. ¿Qué es 4 de mayo? ¿Y 4 de mayo? El mismo secretario del hijo del secretario que dijo cosas un poquitito estronistas, ¿verdad? Como que las ideologías de izquierda representan una enfermedad mental y del alma. Pero bueno, lo cierto es que todos los presidentes han tenido alguna postura discutible con respecto al dictador, tirano o como quieran decirle. Desde Cartes hasta Lugo, que decía hace poco en el programa de Mina esto que van a escuchar acá ahora. Saber también, como futbolista, como artista, como boxeador, yo digo, un boxeador que se retira perdiendo. O un futbolista que ya apenas anda en la cancha y así se retira. Yo siempre suelo decir, si Estrones se hubiera retirado en el 82, hubiera sido un gran... Mira, ayer estuve... Eh, es difícil. Después, por supuesto que a Lugo le escribieron algo en las redes para explicar que se expresó mal. Pero hay una fina línea entre decir algo porque sentís nomás que tenés que decirlo. Y decirlo porque hay elementos para sostener eso más allá de lo subjetivo. Y nos toca vivir esa parte de la historia en Paraguay. Mi filósofo favorito se llama Darío. Su apellido es impronunciable, pero es Strangheiser o una cosa así. Dice que la posverdad es leer la realidad con lo que solo le cuaja a uno y le cierra a lo que previamente cree. Pero hay un detalle. Los hechos. Yo no creo que Stroessner haya sido un déspota. Lo puedo ver en datos y en estadística. Yo no es que no creo que no se haya vivido bien en la dictadura. Puedo ver eso con datos de que no es, que es una percepción equivocada de la realidad y de la sociedad. No sé si me explico. Y ya que me pongo en plan intelectual hablando de mi filósofo favorito, voy a citar a Mark Twain. Que no es filósofo, pero es muy simpático. Cuando decía que es más fácil engañar a la gente que convencerles de que fueron engañados. Y eso pasa mucho con el electronismo. Si vivía mejor, ¿dónde pio vos sabes? Estamos en ese tiempo en el que uno dice X y el otro dice Y. Pero nos quedamos con, che, ¿viste pio lo que dijo X? Y el otro dice, sí, pero fulano dijo Y. Y eso no nos lleva a ningún lado. Porque entramos en un bucle del que no hay salida posible. Al pasado hay que mirarlo. Principalmente para saber qué errores se cometieron. E intentar evitarlos nuevamente. Si no, es como cuando terminas una relación. Porque encontraste 99 cosas que no te gustaban de tu pareja. Pero después, la realidad, la soledad y el tiempo te hacen acordarte solamente de esa una cosa que te gustaba. Y terminás mandándole ese mensaje innecesario de WhatsApp a las 3 de la mañana. No hay que hacer eso con el electronismo. Les pido, por favor, que no lo hagan. Suficiente con Marito. Suficiente. Suficiente. Venimos enseguida con las noticias. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Yo te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal. Porque tenés hasta mil megas de bajada con cien megas de subida. Pedí ahora al 0971 100 mil. Personal es la fibra óptica más rápida del país. Además, existe un lugar en Paraguay donde podés vivir y disfrutar de una vida de club. Es la vida de club que Altamira Surubil tiene para vos. Donde podés disfrutar de departamentos con diseños únicos y amenities como canchas de pádel, piscinas y mucho más. Aprovecha nuestras cuotas desde 330 dólares. Llamanos al 0981 47 22 25. Agenda una visita y empezá a disfrutar de una nueva manera de vivir en Altamira Surubil. Vida de club. Es el momento de las noticias del día. Es el momento del triple. Seis senadores se encuentran participando de un foro de inteligencia y seguridad en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Para ello, el Estado desembolsó más de 173 millones de guaraníes en conceptos de viáticos. En representación de Paraguay fueron hasta el foro los senadores Enrique Baqueta, Lilian Samaniego, Arnaldo Franco, Fernando Silva Fazzetti, Martín Arevalo y Tony Apuril. Y al respecto, la periodista, nuestra colega del Grupo Nación, Francisca Pereira, manifestó que el desembolso fue de 173 millones 532 mil guaraníes en conceptos viáticos, además de los pasajes de ida y vuelta, por supuesto. El senador Arevalo explicó a través de sus redes sociales que el foro tiene como objetivo que los parlamentarios desarrollen conocimientos en materia de seguridad cibernética. 5G, inversión extranjera, inteligencia artificial, computación cuántica, blockchain y lavado de dinero en el marco de la lucha contra el mal uso de estas tecnologías sofisticadas. Yo digo, ¿por qué no lo pagaron en bitcoins? ¿Verdad? Y que usen ellos. O sea, no sé, algo diferente intentan hacer. Noticia número 2. Augusto Infrán, presidente de Asobar, mencionó su preocupación por la desidia de la gente en querer vacunarse contra el COVID-19, por lo que nuevamente propuso al Ministerio de Salud convertir sus establecimientos en centros vacunatorios. Existen personas que de hecho tienen su lugar favorito y lo que queremos es ser un poco un incentivo antes que logística, dijo al momento de resaltar que deben realizarse incentivos como promociones y descuentos para las personas que accedan a las dosis de la COVID-19, de la vacuna contra la COVID-19. Vale recordar que en julio pasado el gremio ya había disponibilizado 10 locales para la vacunación contra esta enfermedad. Nosotros hicimos ya un pedido, pero no se ha podido concretar, refirió Augusto Infrán. Es buena la iniciativa de vacunarse y a la vez, por ejemplo, tomarse una cerveza. Pero la pregunta acá es, ¿por qué bien nos discriminan los que ya nos vacunamos antes? O sea, regálenos a nosotros la cerveza, a nosotros que somos gente responsable, que ya se puso la vacuna. Noticia número 3. El Hospital del Trauma sigue recibiendo a diario una gran cantidad de víctimas de accidentes de tránsito y agresión, lo cual en cierta medida también va relacionado al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Diciembre. Diciembre es el mes con mayor cantidad de pacientes. El director del Hospital del Trauma también sostuvo que actualmente están en plena tormenta, Agustín Saldívar, refiriéndose a que diciembre se caracteriza por ser un mes con una gran cantidad de accidentados atendidos en este centro asistencial. La semana pasada se había cerrado con un total de 271 pacientes asistidos relacionados a siniestros viales, cifra que esta última semana se elevó a 311 personas, de acuerdo al cierre que se efectúa cada día lunes. Saldívar lamentó la gran cantidad de accidentes de tránsito que se producen diariamente. En su mayoría involucrando a motociclistas. En el último reporte, la cifra ascendía a 214 conductores de moto. El casco salva vidas o al menos hace que tus familiares no tengan que andar organizando polladas para poder pagar por tu prótesis. Quería nomás decir eso antes de ir a la pausa y volver con el tercer bloque. Con Banco Regional podés ganar premios siendo cliente digital. Realiza tus operaciones bancarias como consultas de cuentas, pagos de servicios, transferencias desde la web o desde la aplicación. Y ya estás participando del sorteo. Consulta las bases y las condiciones en www.regional.com.pegria o escribinos al WhatsApp al 071-219-0900. En regional creemos en vos. Además, imaginate levantarte todos los días en tu propio club. Así es la vida en Altamira Surubil, con departamentos y con amenities exclusivos en un conjunto residencial de primer nivel. Aprovecha los planes de financiación propia de hasta 10 años. Comunicate con Altamira Surubil al 0981-472225 y empeza a cambiar tu manera de vivir. Altamira Surubil es vida de club. Muy bien. Es el tercer bloque y es el momento en que se preparó él para decir las noticias hoy. Le dijimos ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Se acabó! Hoy despedimos a Borja. Nos toca despedir a Borja. ¡Ya vos! Pero no le despedimos, o sea, no es que le estamos echando. Le despedimos de lo que venía haciendo porque ahora vuelve a ser el corresponsal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás Borja? Pues estoy bien, estoy bien, estoy muy contento. Estoy muy contento porque, no sé, tuve buena recepción. No me interesa. Borja, estuvimos viendo comentarios de la gente a lo que fue tu participación obligada por Recursos Humanos la semana anterior y queremos compartir contigo lo que dijo la gente. Ok, está bueno el feedback. Dame feedback. ¿Quieres verlo? ¿Qué cosas dijeron? Por favor, veamos qué decía la gente de Borja. Cuando se pueda, cuando quiera. Juventud, divino tesoro, amigo. Vamos a ir ahora a hablar un poquitito con la gente del equipo y hablar un poquitito con los actores, las actrices del director, heredia, toda la cosa. Aquí estamos con un personaje en sí mismo que es Héctor Núñez, que es el actor que da vida a... A Caluchín. A Caluchín, que es Caluchín. ¿Cómo se siente Héctor al ser el segundo mejor estranjero que aparece en esa película? Primero, primero soy yo. ¿Por qué se siente el pegue y están todos gritos y todo el perro en este tipo? ¿Eh? Aquí estamos con Joaquín Serrano, actor, productor, director, dos, tres, un poco de todo, ¿no, Joaquín? Y de todos los pocos, ¿qué tal momento? ¿Qué te pareció mi personaje? ¿Soy realmente tan bueno como dicen? Desastre. Pero fuerza, ¿eh? Fuerza, fuerza que... No hemos cambiado nada. Pero estás más joven ahora. Eso es lo importante. Gritan juventud porque gritan acerca de mí. Es la película de la gente joven. Hay un señor que me está tirando. Ahora vamos con una de las protagonistas, Mariela Río, que fue mi alumna, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Ey, mira, aquí están! ¡Estos son los barrabrabas! ¡Estos son los barrabrabas de la película! ¡Ey! 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 Acabo de recuperar mi celular, después de que lo barrabrabas, intentaron quitármelo. Pues aquí estoy con Pablo Amecheo, Fernando Arza. ¿Por qué estás en una película que se llama Juventud? No tiene ningún sentido que alguien como tú esté en esta película. ¿Por qué estás en esta película? Sigo siendo joven, ¿no? Aquí estamos con Raúl Acevedo. Raúl Acevedo, productor de Juventud. Es más joven que yo. ¿Por qué decidisteis contar en una película que se llama Juventud con alguien como yo? Porque, bueno, cuando eso tenías pelo, ahora ya no tenés más pelo. Y yo ya me estoy quedando igual que vos también. Pues ahora ya estoy aquí con Ricardo Morínigo, que es el guionista, director, editor, productor un poquitito también. ¿Por qué la gente tiene que venir a ver esta película, Juventud? ¿Por qué? Creo que porque, por lo menos, a nivel local es una película con lo que es distinto. Ni mejor ni peor, distinto, diferente. ¿Qué te pareció? Creo que puedo decir que es la película más paraguaya que he visto en Paraguay. Yo creo que esta película a la gente le va a gustar. Y porque habla de la vida real. Así que vení a verla. Hay que apoyar este tipo de película sí o sí. Tengo una cosa que decir. El señor, como parte de su contrato, tenía que dar las noticias la semana pasada, ir al estreno y preguntarle a la gente qué opina de Silvero. Se fue a hablar solamente de su trabajo. Yo me comprometo, yo me comprometo a seleccionar comentarios que haya dejado la gente en redes sociales sobre la participación de Borja para su próxima entrada. No hagas eso, Mike. Es totalmente innecesario que hagas eso. Sí, señor. Los comentarios son sobre ti. O sea, tú eres el protagonista. No, no, no. Tu programa tiene tu nombre. No, no, no. ¿Por qué vas a seleccionar? Yo lo que te puedo decir es que el primer día la gente hacía comentarios tipo, Free Borja, como si yo fuera una jodida ballena. O si fuera Britney Spears. O una cosa, potato, potato. Pero al final, poco a poco me fui, me fui creciendo, me fui jugando un poquitito más y a la gente no le gustó tanto. Yo he estado mirando los comentarios. Yo ya sé lo que hay. No pongas comentarios míos. Eso vamos a hacer. Vamos a juntar los comentarios. Bueno. Bueno, perdón. Juventud. Juventud. ¿Cómo? ¿Tú te das cuenta de que...? ¿Le puedo dejar de robar el trabajo a los actores paraguayos? Se han estrenado dos películas este año y en las dos estoy yo. ¿Qué te dice eso? Soy el nuevo Martín Oviedo. O sea. Soy el nuevo actor secundario del cine paraguayo. Hola, Tincho. Saludos a Tincho. Hola, Tincho. Media pila, Tincho. Si te sacas el laburo de este, algo está pasando. Bueno, ¿podemos ir a ver Juventud? Pueden ir a ver Juventud. Prácticamente está en todos los cines del país. Es una película, de verdad, es muy entretenida, es divertida y sobre todo habla de las cosas que le pasan a la mayoría de la gente en Paraguay. Cuenta cosas que a lo mejor no son grandísimas, de explosiones y demás, pero cuentan cosas del día a día y con lo que todo el mundo se puede reír y todo el mundo se puede identificar. Así que vayan a disfrutarla, vayan a verla y ríanse y pásenlo bien. Antes de que nos despidamos, como colega pelado y colega español, ¿cómo te sentiste este fin de semana? Te veo, ¿sabes qué te digo? Te veo un poco crecidito con lo de Cerro, ¿eh? O sea, desde aquí toda mi solidaridad para Fernando Jubero, que junto con Emilio Marín y conmigo formamos el trío de españoles pelados con una cierta frustración este fin de semana en Paraguay. Emilio Marín, no conozco el nivel de frustración, el mío ha sido elevado, pero el de Jubero ha sido más elevado que el mío. Eso también. Un abrazo, Fernando. ¿Qué capo es, Fernando? 100 con 55. Hasta mañana. Bueno, no, mañana no hay programa. Hasta el jueves. Hasta el jueves, que descansen. Chau. Fernando Jubero, siempre en mi equipo, siempre en mi equipo, Fernando Jubero. ¡Gracias! ¡Gracias! Some of those that weren't forces Are the same that burn crosses